¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de banco jugando con Warden Que fíjate, me lo he pillado para jugar abajo y esta gente ha decidido ir pues a la zona de arriba, a la zona de ejecutiva Pero bueno, no pasa nada Amigos, como ya sabéis, el 6 de diciembre, es decir, dentro de 3 días ya literalmente sale la nueva temporada Solar Raid Así que bueno, se viene una nueva temporada, se viene contenido interesante, así que todo el mundo atento No sé si haré directo el día 6 de diciembre cuando salga la temporada Cae en martes, el martes de la semana que viene Por ejemplo, aquí en España es fiesta, así que ya veré lo que hago Pero sé que es cierto que contenido sobre la temporada pues tendréis el martes que viene ya a full, a tope de caña Así que no sé si es lo que acabo de decir Pero bueno, ya sabéis que un like y una subrición, amigos y amigas, se agradece muchísimo Y nada, dejadme aquí abajo en los comentarios si tenéis ganas de que llegue ya la nueva temporada Vamos a ver si podemos pillar aquí a alguien A ver Qué pena, tío Bueno, lo hemos dejado tocado Que igualmente no está mal Nos podríamos haber cargado ese Maverick Es el Maverick de Elite Y no lo podríamos haber cargado, pero bueno Ahí no están todavía, amigo Vale, tengo una Nomad, tiene un Maverick, tiene un Glaz Vamos a ver lo que podemos hacer Tengo una Nomad también Vale, esta gente ya ha entrado, ¿vale? Ahí lo tenemos A ver si puse al tío Wow Ok, la verdad, a ver Me has visto tú antes Creo que me ha visto por el láser Fíjate lo que te digo, tío Es que el láser realmente Te revela muy fácil Quiero decir, es que se ve un puto rayo rojo cuando te está apuntando a ti El problema del láser es eso, tío Que cuando tú estás apuntando a un enemigo Al enemigo, cuando él te está viendo también, te está apuntando Le sale un puto rayo rojo Literalmente Como, tipo No sé, ¿sabes? Entonces se ve demasiado, tío Ha sido por eso Por lo que creo que nos ha matado, tío El láser Me voy a quitar el láser, ¿eh? Porque es que Joder, ¿eh? Te penaliza bastante, tío En algunas ocasiones Te penaliza bastante, bastante A ver, gente Creo que era esa la que hemos dejado tocada antes Con el este, ¿no? Porque creo que Mabric no tenían Creo que era la skin, esa marroncita de la nomad Puede ser, ¿eh? Puede ser No tengo ni idea Buena Buena Melusia ahí, ¿eh? Para intentar evitar que eso que te puse Se la pueden hacer perfectamente Tiene que llevar cuidado que este tío Ese ángulo es una puta mierda Que a la Melusia no la maten Y que el Lesson se cargue a la persona que le puse por escaleras ¿No? Lo que pasa es que te está sonando el teléfono Y estás más muerto que Martínez Pero bueno Ah, pues primera ronda F, amigos No pasa nada ¿Lo has visto? Literalmente lo ha visto Le da igual Creo que lo ha visto, literal, ¿no? Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, amigos Vamos a quitarnos el láser Porque ya os digo Sobre todo el láser, chavales Os viene bien para jugar con escopetas Pero... De verdad Siempre Lo he dicho El láser como cañón Eh... No lo recomiendo nunca ¿Por qué lo llevo? Bueno, pues por llevar algo La verdad Por llevar algo Las cosas como son Pero... Bajo del cañón No, no es un cañón como tal Lo siento Pero es algo que no os recomiendo Que llevéis Solo en escopetas En escopetas sí que te conden más Porque tú con una escopeta Vas a disparar el 95% En 95% de las veces Vas a disparar a cadera Obviamente, ¿no? No apuntando Entonces Ahí sí que es cierto Que te renta más llevar Un... Un láser, ¿no? Que sí que es cierto Que muchas veces Incluso ni se lleva Con escopetas, ¿no? Imaginaos en un fusil de asalto En una SMG Etcétera, etcétera, ¿no? Ese... Es un accesorio Que de verdad No os recomiendo Que os lo... Que os lo pilléis Que os lo... Que os lo pongáis En las armas Porque de verdad Yo creo que os perjudica más Que os ayuda La verdad Así que bueno Yo os lo permito Creo que me ha matado Esa nomad Porque me ha visto Por el... Por el láser La verdad No por otra cosa, tío Sinceramente Vale Sobrevisto por aquí No voy a poner la de principal La de dinero No llego Pero la de... La de Ancesture Sí que la voy a poner ¿Es esta de aquí? Sí, ¿no? Sí, porque ya en ese ascensor No estaba Vale La ponemos aquí Y nos vamos a quedar Dentro de punto Controlando un poco La zona de garaje Controlando un poco La bomba de... De A Y poquito más, amigos Esto hay que reforzarlo Vale Vamos allá Hay gente jugando En servidores Ok, pues entonces Vamos a jugar Nosotros Nosotros por aquí Hay que llevar cuidado Aquí, también os digo Vamos a aumentar aquí Nosotros un poco, ¿vale? Si tenemos suerte Aunque por aquí No creo que venga nadie ¿Dónde es eso? Vale, eso Por la zona arriba Veo con claridad Lanzando el señuelo Perímetro defendido Tenemos gente aquí arriba, ¿eh? Perímetro defendido Bueno, vamos a aguantar aquí Todos bien Malo Todo es un tío cerca De las escaleras Uh, se han dropeado Se han dropeado De principal, diría ¿Verdad? Hola Hola Tengo un tío aquí Sí, es raro Escuché como literalmente Se dropeaban Pero Magneto activo Eso estuve contigo Vale Yo te curo Con la ganancia Vale 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 ¿Buena? ¿Buena? Vale Esa es la hebana ¿Buena? Bueno Lo fallé El otro también está ahí, ¿eh? ¿La matas? Diría que el último a mí está aquí, ¿eh? Lo que pasa es que se ha ido para atrás Me ha parecido escucharlo No sé, tío, me ha parecido escucharlo Os lo prometo Le fallé Lo nunca he visto a Levana, ¿eh? Increíble, a la llana, perdón Literal, ¿eh? Bueno, está la alivia aquí curiendo No está mal Vamos a llevar cuidado para atrás Vale, está en garaje, ¿no? Bueno, me gusta ¡Perfecto! ¡Bien, chavales, bien! ¡Qué bien la alivia, eh! Lo hicimos muy bien, la verdad Así que bastante, bastante guay Qué buena, tío Buena defensa Vale, vamos a ver si podemos ganar arriba O podríamos ir a archivo también, tío Vamos a archivo No estaría mal ir a archivo Yo vivo mil años sin ir a archivo, ¿eh? Joder, van a ir arriba Yo iría a archivo, ¿eh? Es que no sé cómo se escribe Archives Eh, archivos, ¿no? ¿Era? No, no sé No lo vine a escribir porque me da cosa, tío Vamos a ir arriba, tío No, tío Venga, mi puta madre Yo voy a seguir jugando con Guardian ¿Por qué no? Yo voy a seguir jugando con Guardian, tío Porque esta partida es del puto Guardian Así que vamos a jugar con Guardian Tío, lo único bueno que dice Este personaje es que tiene C4 Lo digo completamente en serio Porque el armamento es una putísima mierda Entonces me diréis Pablo, ¿por qué lo estás utilizando? Bueno, porque la MPX me gusta como Como suena Eh Y tiene la mira 1.5 Quiero decir No sé Y también tiene C4 Lo único bueno que tiene eso Es que tiene Guardian Es eso El puto C4, tío ¿Vosotros os acordáis Cuando Melusi tenía C4, tío? Eso sí que era una barbaridad, ¿eh? La madre que me parió, tío Eso sí que era una locura, tío La Melusi con C4, tío Eso, 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 eso sí que era bomba, hermano Eso sí que era una barbaridad, tío Vale Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por acá Perfecto Vamos allá Y, eh Pues no sé dónde quedarme, tío De un lado No sé dónde Me voy a quedar para abajo, tío Fíjate lo que te digo A ver si puedo pegarle su C4 Desde abajo, tío Porque yo sé que esta gente Va a pushear Va a pushear esto como antes Eso es lo que te quiero decir Y le puedo meter un C4 A esa tía fácil Yo creo Vamos a jugar aquí ¿Por qué no? A ver Ha roto cámara, obviamente Vale Ok La cosa es que me pushe esta tía Por abajo del todo Están ya arriba Tiene un celo, tío Vale Están abriendo ya Tengo un sledge Malo Ese dron no lo está mirando Me voy ¡Ja, ja, ja! Mira, que me he liberado, tío A margen me pare No tenemos un tío aquí ¿Tú ves un tío aquí? Sí ¡Ay, qué pena, tío! No sé cómo no me lo se ha cargado, ¿eh? Bueno Pusea, pusea esto, pusea esto, pusea esto Ese está tocado Me voy a ir para atrás yo Vale Sí, le tenemos uno a la izquierda ¿Lo matas? Creo que literalmente lo tiene detrás Si no se ha dado cuenta Increíble ¿Lo matas? Bueno Última, ¿dónde está? Está con la glass, ¿no? Perfect ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, la verdad! ¡Hostia puta, eh! Literalmente vaya locura de ronda ¡Ja, ja! ¡Hostia puta, tío! Bueno, lo importante es que la hemos ganado ¡Perfecto! ¡Joder, qué mala suerte hemos tenido con el C4! Yo creo que estaban un poquito más Dentro de la habitación No justo debajo de la ventana Lo que pasa es que Como había escuchado Como que había entrado Digo, vale Literalmente me lo cargo con el C4 Pero estaban más dentro de la habitación Estaban literalmente dentro Entrísimo La verdad Entrísimo, ¿no? Así que Así que, bueno Bastante, bastante nice Vale Vamos a pillar dos una Y bueno, tío Y vamos a ir a abrir trampillas Vamos allá, amigos Me voy a pillar una empuñadura vertical Vamos al lío Vamos allá, amigos Yo supongo que estarán abajo La verdad Así que Lo mejor va a ser por ser Por la zona de De esto Ah, pues no están abajo Tú Si esta gente está subiendo aquí arriba Es porque abajo No están Ya te lo digo Así que vamos a tomar la zona de arriba A ver Lo bueno es que tenemos una evana Quiero decir Podemos abrir esto igualmente ¿Sabes? Así que, oye Vale Eh, pues vamos allá Vamos a dronear esto Vamos a ver cómo está Y le damos caña, tío Ojo Porque no me ha abierto ahí una ventana No me hace mucha gracia Yo creo tener las ventanas de ciber cerradas Sería lo mejor del universo Ah, pues no No están aquí arriba Están aquí abajo Vale, bueno Pues ya que estamos Limpiamos a la gente que esté aquí arriba Aunque yo creo Vale Ese por listo Vale Aquí no hay nadie Perfecto Lo que pasa es que hay que llevar cuidado Porque podemos tener una persona aquí Arriba en las escaleras Vale, voy holdeándome aquí Vale Tenemos un tío en azules Y otro en cocina A ver si me piqué al de cocina Hay un tío en cocina ¿Vale? Son kitchen Hay un tío en cocina Iría, tío No, porque está la no La La noca ¿Qué? Aquí no estás Vale Ok Pues aquí no está Vale, podemos abrir esto Vale Perfecto Abrimos Tenemos un tío Vale, tenemos un tío aquí ¿Vale? ¿Dónde es eso? No te escucho ahora Lo he dejado Lo he dejado Injured, diría Vale Vale ¿Mala? Vale Último está arriba Es la Valkyrie ¿Mala? Hay que pillar esto Y plantar No Está ahí, bro Le fallé todo, cabrón Le fallé todo, tío Tío Qué malo soy La madre que me parió, tío Qué malo soy Le fallé todo, tío Pero ese pavo Bueno, increíble, tío Ay, de verdad Qué malo soy, tío Vaya desastre, loco Bueno, vale estar arriba, amigos Ay, Dios mío Qué putísima mierda, tío Qué putísima mierda, tío Cómo le fallo eso, loco Nah, para y que la verdad Me cague encima, sinceramente Vamos a pillar los chiles Y vamos a salir esto, amigos Del tirón Joder, vache Bueno, amigos Vamos para arriba Increíble, tío Joder, qué bajona, tío No sé cómo me he matado De esa tía, de verdad Es increíble Es increíble, tío La madre que me parió Bueno, vamos a ver Si podemos tomar esto rápido, ¿vale? Podemos abrir rápido esto Aunque tenemos un zachero igual Podemos abrir 100%, pero me gustaría Abrirlo rápido Para meter un poquito de presión, ¿no? Vamos allá Vamos a abrir la puerta bolesta Vale Me gustaría romper esto Ah, mira Esta ya rota Perfecto Joder, macho Van muriendo todos ya, tío Es increíble Vale, podemos abrir esto Vale Hay que abrir ya ¿Dónde está el zachero? Vale Tíralo este, va Tíralo Vale Abre, bro Pero tíralo este, bro ¿Pero dónde está el zachero, hermano? Bueno De verdad Es acojonante esto, tío Es acojonante esto, tío Es acojonante, de verdad Qué malo es el zachero, tío Os lo prometo Me cago en mi putísima madre, tío De verdad Qué nefasto, loco Qué ganas de tocar los huevos, tío La madre que me parió, tío Es que se lo tengo que espotear Que abra, tío Joder Qué barbaridad, tío Bueno, pues nada No sé Van a ir en archivos Nos van a meter C4s hasta el culo Me van a meter con una puta Llega al punto y ya está Y que sea lo que Dios quiera, tío Ah, yo ya estoy tiltet, eh, amigos Y... Ya que sé Me voy a meter aquí por closet Y a toda por culo O sea, si muy probablemente Me estén campeando esto Pero nada, igual Es increíble lo que tardan en morir, tío Es que es una locura, ¿sabes? Vale, tenemos un tío aquí a mi izquierda Ah, pero si está aquí Vale Vamos a ver si me puedo llevar a la liga Mira, tenemos un tío ahí Es que yo le puedo hacer igual Para ni lo mato Increíble, tío Vale, te la loco No, está abajo a la izquierda No lo podríamos haber descargado ¿Malo? Pues ya, pues ya, pues ya, pues ya Nada, te mato Es malo Increíble, tío Hay un puto cebo, tío Es acojonante, loco Bueno, pues nada, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Eh... ¿Qué hice, mi colega? ¿Qué había dicho? A ver Eh... No sé, bueno Me está diciendo que voy holdeando ángulos Ah, bueno A la... A la Frost Vale, vale Bueno, pues yo que sé, amigos Es lo que tiene Eh... Nada, espero que os haya gustado el vídeo Por lo menos hemos aprendido de que El láser se jode bastante en esta partida Hemos aprendido de que también No tienes que confiar una vez más en los iris Así que, bueno Es lo que toca Es lo que tiene Y es lo que hay Así que espero que os haya gustado este vídeo Amigos, un like, una suscripción Se agradece muchísimo Como ya sabéis Y repito lo mismo que he dicho al principio del vídeo El día 6 de diciembre sale Esta nueva temporada Solar Raid Tendréis nuevo contenido Ya de manera oficial Ya por fin Y disponible para todas las plataformas El día 6 de diciembre Aquí en mi canal de YouTube Así que todo el mundo que le muele Lois no es 6 Que se suscriba Que es gratis, coño Que deje un like Y yo que sé ¿Vale? Así que nada A ver si muere este tío La verdad que está dando muchas vueltas Y nos vamos ya La verdad Porque sinceramente este señor Está siendo bastante, bastante pesado Bro Qué puto pesado es Tío Cidia es más malo de la madre que lo parió Increíble Pero bueno ¿Qué vamos a decir nosotros, no? Que nos hemos cagado de encima Contra una Valkyria Que literalmente Pues eso, ¿no? Nos falta 9 segundos Pues eso Lo peor es que se va a comer el cepa Y ahora Menos mal, tío Menos mal que se haga cuenta Increíble Lo peor es que se la va a hacer, tío Se la va a hacer y se la va a sudar Es que se la va a hacer y se la va a sudar, tío Qué locura Bueno, pues Yo aquí he despedido el vídeo igual Espero que os haya gustado Sin comentarios La verdad Los del otro equipo también son penosos Así que nada Nos vemos en la próxima, amigos Chao, chao A ver si hayas